¡Mmm! Sabía que estarías aquí. Sé que eres capaz de usar tu voz para producir ondas de choque. Es una habilidad muy impresionante. Muchas gracias por el cumplido, señor. Si gusta, puedo mostrárselo. ¡Justo ahora! Tranquilo, muchacho. Debería ser más considerado. La ceguera me dio oídos más sensibles. Solo quería ver la reacción del mercenario legendario, aquel que llaman el Genocida. En fin, nos contrataron para resguardar este lugar, niño. Aunque sabiendo que la arena está llena de monstruos, básicamente nos están pagando por ser parte de la decoración. Será aburrido. Y olvidé mi teléfono.